Música Mi nombre es Victoria Vélez, soy trabajadora social. Durante 40 años he trabajado como jefa de sección de los servicios sociales del Ayuntamiento de Sagunto. Y hoy estoy aquí a petición de vuestra profesora Nasales. Vamos a empezar con lo que es el diagnóstico. El diagnóstico es una fase del proceso metodológico que precede al estudio. En ella lo que determinamos es averiguar qué necesidades han planteado las personas, los grupos y las comunidades en esa fase de estudio. Su objeto fundamental es dar respuesta a esas necesidades, teniendo en consideración cuáles son las capacidades de las personas, en qué entorno nos vamos a desarrollar, qué acciones vamos a desarrollar y cuáles son las líneas estratégicas que llevaremos a cabo para que las soluciones a los problemas sean una realidad. El diagnóstico es un procedimiento dinámico, no tiene que ser estático, puesto que conforme vayamos avanzando en nuestra intervención profesional, el diagnóstico va a ser cambiante a la medida en que vayamos alcanzando metas y objetivos que nos habíamos propuesto. La evaluación es la última fase del proceso metodológico. Habitualmente se considera que la evaluación es la última fase y eso es un craso error porque si dejamos la evaluación para el último momento de la intervención, no sabremos qué desviaciones se producen a lo largo del proceso. La evaluación, por tanto, debe realizarse antes, durante y al finalizar el proceso. Estamos hablando técnicamente de lo que es una evaluación ex ante, in vía y post facto. La evaluación tiene que ser exacta, crítica, flexible, adaptada y modificable. No podemos hacer una evaluación que no consideremos qué objetivos hemos diseñado y, fundamentalmente, qué metas hemos puesto para alcanzar esos objetivos. A veces se confunde lo que es una meta con lo que es un objetivo. La meta es la parte cuantificada y cualificada que medimos el objetivo. La evaluación, por tanto, son dos momentos determinados. Y el proceso final de la evaluación es qué quería hacer yo, qué he conseguido, qué se ha producido, qué cambios han habido y si la proyección que yo hacía de mi proyecto de intervención ha sido eficaz y eficiente. Ese es el proceso de evaluación en síntesis y de forma muy sencilla.